Me sonó Lovers, como ya lo dijimos, Eduardo, Mary y yo nos conocemos hace muchos años. Yo creo que unos ocho por ahí, ocho, nueve. Por ahí, por ahí, desde el CEA. Y yo sé que él es súper futbolero de corazón y es chiva de corazón como debe de ser. ¡Arriba las chivas! ¡Eso, rebaño sagrado! Sí, gracias. ¡Vamos, campeonísimos! ¡Puro mexicano! Eso es todo. Matías Almeida, regresa. Ya, por favor. Bueno, entonces, como eres súper futbolero... Ah, y por cierto, tuviste que entrenar, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos cómo estuvo ese proceso. La semana pasada estuvimos entrenando tiros, dominadas, penales, un partido de fútbol que nos ganaron. Bien, o sea, la verdad me sentí bastante bien. Yo jugaba mucho hace como diez años. Ahorita estoy un poquito frío, pero como que ya recordé que la verdad, pues sí, tengo técnica. Tienes con queso. Ahí todavía, ahí todavía, ahí todavía queda algo de técnica depurada. Eso es todo. Entonces, bueno, como sabemos que el fútbol te gusta, seguramente disfrutaste los mundiales que te han tocado vivir. Claro, claro. No te voy a poner el mundial del 80 y... ¿qué? México 86. Ese no, porque todavía no nacías, ¿no? Nací al 87. Ah, ¿ves? O sea, casi. Bueno, quiero que me adivines quién la canta y el título de la canción. ¿Estás listo? Listo. Ok, ahí te va. Espera. ¿La clave? Pitbull. Sí, ¿cómo se llama la canción? Olé, 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 olé. No sé, sí. A ver, es que, mira, tiene un título y entre pareces dice olé, olé, olá. Ah, está bien, es esa. No, no, pero dime el título. Ya, cuenta, punto. No, pero... Check. Bueno, te voy a poner otra. Pero sí, sí, era Pitbull y la canción es We Are The One. Palantro después de que gane México. Oye, no incites al vicio. Vamos a ver otra. Este es súper reciente. ¿Es de Rusia? Sí. No manches. Ahí se incita. ¿Quién es? Maluma. Ajá, ¿con? ¿Con Shakira? ¿La Beyoncé? Es hombre. Ah, Osher. No, pero por ahí va, por ahí va. Es como del estilo. A ver, es Maluma con... No tengo idea. ¿No? Bueno, ¿cómo se llama la canción y te lo perdono? Maluma, baby. A ver, a ver, eres muy buena para el fútbol, pero para adivinar canciones, de verdad, es que Dios de mi vida. Bueno, era Jason Derulo. No, no. Con Maluma. No, no hubiera ni idea. Y la canción es... En inglés. Champions. Coconers. Colors. 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 Colors, sí. Colors, sí. Ay, no, qué bárbaro, ¿eh? O sea, ni con ayuda tú. De verdad, nunca lo había escuchado. Oye, bueno, pues te dejo para que vayas a ver a los cisnes, Amir. Gracias. Los patitos, me confundí, los patitos. Gracias, Amir. Chao. Gracias. 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 Gracias.